Pero ya está después. Ojo, ojo que aquí tenemos demostración vocal de Double E. La canción se llama Only One Day y es Double E en modalidad balada, ¿no? Que, güey, ¿en qué género no hemos tenido a Double E? O sea, nada más le falta un día, güey, poner una canción de Double E y que sea norteña, ¿no? Una canción norteña es el único género que les falta, güey, porque va desde dance, desde rock, güey, desde cuestiones más rock industrial, güey, este, no mames, los hemos tenido en cualquier cantidad de facetas que ya nada más, Double E, 501, regional mexicano, ¿no? Ahí al lado del pinche Julián Álvarez y la madre. Este, ah, las luces, Alfonso, las luces, ya las estoy poniendo, ya las estoy poniendo, loco. Dice su último concierto como grupo. Ah, pues con razón la lloradera, güey, con razón la lloradera. ¿Se acuerdan que, a quién fue a Kim Hyun que en la canción se le quiebra la voz y dice, güey, no, a repetirla, güey? Vamos, vamos a revivirla. Tenemos subtítulos, bendito sea el Señor, para que ustedes puedan ir leyendo, ¿no? Y siguiendo de qué va. Y siguiendo de qué va. La banda en llanto. Vela, 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 hecha polvo. Creo que a nivel musical, bueno, ya quedó clarísimo que es una balada que lo que busca más es que tenga este juego, ¿no? De voces, más bien es una, pues no quiero decir demostración vocal porque tampoco están haciendo como que ensambles, armonizándose, sino cada uno tiene su espacio y su momento. En la canción tiene cada uno tiene su momento de brillar, este, creo que elementos como tradicionales de la balada, como lo es el piano, como lo es un beat de batería muy contenido que va en plan... Que ni siquiera va con la tarola, no va con el arito de la tarola y por eso va como muy contenido, que esto seguramente cambia y que ya vimos ahí algunas partes donde se vuelve más soñadora la canción y donde se quedan estos sustains de voz por parte de los integrantes. Y, permítanme un segundo. Perdón, me dio frío, me dio frío. Este, sí está como bajando la temperatura. Había estado soleadito aquí en la Ciudad de México, pero, bueno, continuemos. Wey, díganme si lo estoy alucinando o hay también... A ver, porque luego, de repente, los grupos, por más en la situación en la que estén, son profesionales y a pesar de las circunstancias, de ser sabedores, que es el último concierto, se rifan, wey, ¿no? Pero aquí yo estoy notando que no solamente el público es quien está quebrado, sino notamos las voces quebradas de los integrantes de Double Less, wey. Simplemente, pues, no quiero confundirlo y quiero que ustedes, pues, me digan, ¿no? Si es así de que, pues, estaban hechos, hechos mielda un poquito, ¿no? Only One Day pertenece al mini álbum Rebirth, que fue el séptimo del grupo. Además, fue lanzado en dos partes, una edición limitada y una edición completa. La primera fue lanzada el 20 de octubre y la segunda el 22 de octubre. Double Less promovió el mini álbum con el sencillo Love Like This, ¿ok? Carmen 2901 dice, no, sí, sí, sí están, sí están en llanto. Barbie Park 447 dice, muero con Min llorando. Sí, fue lo primero que noté, pero dije, pues, tal vez estoy alucinando, ¿no? Tiara Gonei, Kim Hyun está roto, los cinco rotos por dentro, a la verga, wey. Qué situación tan difícil, wey. Es muy triste, tío. Lo voy a regresar porque aquí hay una parte donde vocalmente dices, hostia, chaval, hostia. Lo voy a regresar, chaval, 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 chaval. Chaval, 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 chaval. Chaval, 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 chaval Hostia, que no hay, ¿eh? Casi Como que son tomas muy, muy individuales Pero bueno, aprovecho esta para decir Esto soy vuestro sídolo, chaval A huevo Y medio quebrado, yo también se los digo Porque, güey, es imposible no contagiarte De este feeling Que lo siento mucho por Triple S Que está reviviendo un momento que fue duro Para ellas ese momento de decir adiós Pero es un semi-adiós Porque, pues claro, vemos a todos que están como en activo Que siguen con sus carreras Que siguen sacando cosas Y pues creo que está chulo, ¿no? O sea, es duro decir adiós a una etapa De la que tuviste mucho arraigo A la que quisiste mucho Y este, y a mí lo que, lo que me, güey Me vuela la cabeza es Se nota que ellos se contagian De lo que está pasando en el público, güey El público, la gente está derrotada, güey Está, está Muy tocada, ¿no? En ese momento Y siento, güey Que, a ver, es que es imposible No contagiarte de eso Aunque seas tú el que está cantando Aunque seas tú el que está en el escenario Tú estás viendo aquello Y dices, güey La gente está deshecha Te contagias Y siento que ellos Por momentos se voltean a ver Como para encontrar el apoyo moral, güey Pero siento que han de voltear Y han de ver a su compañero peor, güey, ¿no? O sea, están buscando así como la fortaleza De, a la verga, güey Y, y pues no, güey Lo que se encuentran es a su compa También hecho cagada Total que todos estamos hechos mierda, güey Aquí, este, con la lágrima y el, y el moco No mames Y que a pesar de eso Ustedes, pues deben de saber perfecto, ¿no? Lo que representa El El cantar Bajo estas circunstancias de, de dolor, güey Es un sistema de defensa El llanto Que cierra La garganta Y que hace más difícil Cantar No por eso O sea, no por nada En las, en la, en los certámenes De, de canto De voz De que ustedes Seguramente han visto alguna vez Luego les ponen de que Te mando, te manda un mensaje Tu mamá Desde Cholula, Hidalgo Digo Cholula, Hidalgo Cholula está en Puebla, ¿no? Este, y, y que sale la mamá de mi hijita Y ahí tienes a la participante, güey Como Magdalena Llore y llore Porque es importante Que bajo cualquier circunstancia Tú seas capaz de, de cantar Y esta es la circunstancia más adversa Se te tapa la nariz Se te cierra la garganta, güey Y a pesar de eso Hacen cosas como esta, güey ¿Veis? Wey, yo con este hombre wey, no puedo wey, yo cuando veo a este hombre, me quiebro wey, no soy capaz de ver a este hombre sacando la casta en una situación tan difícil wey, este hombre está sufriendo wey, este hombre está en dolor. Park Jung Min, dice Esperanza 87, en la encrucijada de mi destino, incluso si dicen que es un sueño roto, deseo que pueda traerte de regreso de nuevo, un día solo por un día, si pudiera verte, si esta oración antigua te trajera de regreso, lo que no pude decir, las palabras que no pude decir que están dentro de mi corazón wey. Dilo Poncho, dilo, dice T.M. Aries, que ya eres Temaris wey, ya te chingaste, Temaris 18, y si. Esto soy vuestro cídolo chaval, a huevo. SS501, encarando el reto más grande de sus vidas wey, ténganlo, ténganlo por seguro wey. SS501, encarando el reto más grande de sus vidas wey. Kim, Kim también está hecho mierda wey. Pues es que a todos, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!